No hay duda de que Capcom es una de las desarrolladoras de videojuegos más importantes de la historia, tal y como atestiguan añejas joyas del calibre de Ghosts and Goblins, Mega Man, Final Fight o Street Fighter 2. Sin olvidar una prolífera era de los 32-bit en la que nació una de las sagas estrella de la compañía, Resident Evil. Con aquel juego Shinji Mikami dio el pistoletazo de salida al género del survival en consolas y desde entonces Resident Evil se ha convertido en un fenómeno millonario, con más de 88 millones de juegos vendidos, diversas películas, novelas, cómics y merchandising de todo tipo. La secuela de Resident Evil se convirtió en otro clásico instantáneo bajo la dirección de Hideki Kamiya, un título que hacía sentir al jugador como el protagonista de una película de zombies recorriendo escenarios tan míticos como la inolvidable comisaría. En Capcom se comenzó a trabajar en dos Resident Evil más que deberían llegar a Playstation. Uno de ellos sería un tercer capítulo numerado que iba a protagonizar Hank, quien había puesto a salvo las muestras del virus G y subía a bordo de un barco donde, como no, tenía lugar un nuevo brote vírico. Entre tanto, otro equipo interno estaba experimentando con un spin-off conocido como Resident Evil 1.9, que versaba sobre las últimas horas de Raccoon City antes de ser borrada del mapa por orden presidencial. El desarrollo de Resident Evil 3 se estaba prolongando demasiado y Playstation 2 ya se avistaba en el horizonte, así que en Capcom cambiaron todos los planes que tenían en mente con el futuro de la saga. Aquel spin-off de huida de la ciudad se convirtió en Resident Evil 3 Nemesis, mientras que el capítulo del barco sería la cuarta entrega numerada y su desarrollo se trasladó a Playstation 2, aunque finalmente de aquella aventura de horror en alta mar nunca más se supo, pero sí es cierto que llegamos a ver otros títulos de la franquicia que transcurrían en una nave, como Resident Evil Gaiden o Resident Evil Dead Aim. Por otro lado, al equipo que estaba elaborando el port de Resident Evil 2 para Sega Saturn, se le asignaron las tareas de programación de Resident Evil Code Verónica, terminando aquellos dos títulos viendo la luz en la última consola de Sega, Dreamcast, una máquina de efímera pero intensa existencia. En cierto punto del desarrollo de aquel Resident Evil 4, Hideki Kamiya, quien estaba a cargo del proyecto a petición de Mikami, decidió comenzar de nuevo la elaboración del juego con la ayuda de Noboru Sujimura, el guionista que le asistió a la hora de reconstruir Resident Evil 2 y que tan buenos resultados obtuvo. La historia planteada nos metía en la piel de un inspector de policía llamado Tony, con unas capacidades físicas e intelectuales sobrehumanas, gracias a los milagros de la biotecnología y que debía descubrir los misterios que rodeaban a sus orígenes, siendo un supuesto descendiente de Oswell Spencer, uno de los fundadores de la terrible Umbrella. El sistema de juego se orientó a la acción y a un estilo de combate rápido y distinguido, echando por la borda los característicos rasgos de supervivencia y horror propios de Resident Evil, por no hablar de un protagonista con una personalidad más socarrona. Shinji Mikami, al contemplar aquello, estaba convencido del potencial del juego y persuadió a Hideki Kamiya y a su equipo a seguir adelante con el proyecto y convertirlo en un nuevo título. Entre tanto, la dirección de Resident Evil 4 cayó en manos de Hiroshi Shibata, quien había trabajado previamente en Resident Evil 3, dilatándose el desarrollo de aquella cuarta entrega numerada con diferentes versiones, hasta que el propio Shinji Mikami lo relevó, tomó las riendas de la dirección y dio aquel giro a la acción a la franquicia que determinó su trayectoria durante los siguientes años. Kamiya prosiguió dando forma a su futuro Devil May Cry. Había desterrado a los zombies y toda referencia al mundo de Resident Evil, quien tradujo en su lugar a seres demoníacos. El protagonista del juego pasó de llamarse Tony Redgrave a Dante, una clara referencia a la divina comedia y su autor, y se reescribieron sus motivaciones dramáticas, así como el origen de sus poderes. Para crear la personalidad de Dante, uno de los rasgos que definen al personaje, Hideki Kamiya se fijó en el protagonista del manga Cobra, que suele lucir un semblante surcado por una sonrisa desafiante y a veces haciendo gala de una actitud despreocupada, tal y como haría Dante en el juego, a pesar de que en su interior carga con el rencor por las atrocidades cometidas por los demonios contra su familia. Cuando Kamiya se reunió con el artista que esbozaría a Dante, Dante le pidió que diseñara un héroe basándose en tres puntos. Debía vestir un abrigo largo, lo que haría más llamativo al personaje, especialmente al ser de color rojo, un tono provocativo y que destaca con facilidad. Debía tener un toque británico, es decir, que no solo fuera un luchador nato, sino que resultara también ingenioso. Y finalmente, no debía fumar cigarrillos, pues Dante ya era lo suficientemente cautivador y no necesitaba echar mano del recurso del tabaco para afianciar más su personalidad. Curiosamente, uno de los principales rasgos del gameplay del juego tuvo un origen accidental. Durante una partida a una versión inacabada de Onimusa, otro que pasó su desarrollo de Playstation a su sucesora, Camilla descubrió que un error de programación provocaba que los enemigos quedaran suspendidos en el aire al recibir repetidos ataques. Aquello sirvió de inspiración al creativo para introducir el combate acrobático aéreo en su juego, de manera que el protagonista podía elevar a los monstruos, mantenerlos en esa posición disparando sus pistolas, o continuar desafiando la gravedad castigándolo con nuevos mandobles en el aire. Los ángulos de cámara fija y los escenarios prerenderizados resultaron inapropiados para seguir con fluidez y detalle los combates, de modo que se optó por cámaras mixtas y escenarios tridimensionales para los que se buscó inspiración en castillos, iglesias o construcciones góticas de España y el Reino Unido, donde parte del equipo de desarrollo se trasladó para tomar fotografías que posteriormente pudieron utilizar en el texturizado del juego. Así pues, aquel programa se fue construyendo en torno a las necesidades y desarrollo del protagonista que, en un primer momento, no contaba ni con espada ni era capaz de saltar, dos elementos jugables que, a día de hoy, somos incapaces de desligar de Devil May Cry. Los compradores de la versión de Resident Evil Code Verónica para PlayStation 2 pudieron probar Devil May Cry gracias a una demo que se incluyó de regalo con el juego, no siendo aquella la primera vez que Capcom empleaba su franquicia de zombies para promocionar otro título. Ya sucedió exactamente lo mismo con el primer Dino Crisis, cuyo disco promocional acompañó a las primeras copias de Resident Evil 3. Devil May Cry llegó a las estanterías de las tiendas el 23 de agosto de 2001 en Japón, el 17 de octubre en Estados Unidos y, finalmente, el 7 de diciembre en Europa. La primera aventura de Dante conquistó a espadazo limpio y con estilo, tanto a crítica y público, cosechando unas notas de sobresaliente y unas ventas que ascendieron hasta los 2.16 millones de copias, logrando a Capcom, una vez más, que se desatara auténtico furor por un género, tal y como hizo con el Survival y su Resident Evil, ahora sería el Hakan Slash y el trepidante Devil May Cry. La historia de Devil May Cry arranca en el despacho de Dante, donde abrupta y espectacularmente irrompe una misteriosa mujer de melena rubia. Dante no pasa por grandes dificultades para salir holgadamente del enfrentamiento, a lo que responde la mujer, de nombre Trish, que aquello era tan solo una insignificante prueba para comprobar si estaba ante el llamado cazador de demonios, y le revela que el emperador oscuro, Mundus, responsable de la muerte de la familia de Dante, planea retornar de su confinamiento para horror y condena de los humanos. 2.000 años atrás, mientras la tierra era cubierta con una nevada nunca antes vista, Mundus nació en las tenebrosas profundidades del mundo de los demonios. Tras desarrollar por completo sus poderes, reunió un vasto ejército, destronó al anterior rey de Laberno y se hizo con el control de aquel reino. Al observar el mundo de los humanos, se obsesionó con conquistarlo y someterlo bajo su poder, pero un espadachín de aquel plano lideró a unos rebeldes con los que derrotó, a las legiones demoníacas y al propio Mundus, sellando después no solo la entrada al inframundo, sino a él mismo también, al comprobar que su poder demoníaco había excedido peligrosos límites. Aquel héroe era el legendario caballero oscuro Esparda, el mejor guerrero del inframundo que, a pesar de su naturaleza demoníaca, luchó contra la tiranía e injusticia encarnadas en el Príncipe de las Tinieblas. Esparda consiguió escapar de su confinamiento en el inframundo y se enamoró de una humana, Eva, por medio de la cual conoció el amor y la bondad y con la que tuvo dos hijos, Dante y Vergil. Esparda falleció tras años de armonía y paz en el mundo humano. Para desgracia del héroe, Mundus, como venganza, ordenó a sus demonios atacar a su familia, siendo asesinada su queridísima Eva, quien sacrificó su vida para poder salvar a Dante y Vergil. Dante y Trish se dirigen a la misteriosa isla Malet, custodiada por demonios, y donde Mundus planea abrir un portal que conecte el reino humano con el inframundo. Cuando atraviesan la puerta del gran castillo de la isla, Trish desaparece y Dante procede a investigar la siniestra fortaleza. En su interior hace frente a multitud de seres del inframundo, incluyendo grandes demonios como Phantom, una suerte de híbrido de araña y escorpión con magma por sangre, pero de entre todas aquellas aberraciones de las tinieblas, una destacó por encima de todas. Un caballero demoníaco conocido como Nelo Angelo. Dante se enfrentaría varias veces a aquel ser y llegaría a descubrir que se trataba de su hermano gemelo caído en desgracia, gracias a los fragmentos de un amuleto que su madre les entregó cuando eran niños. Al unir aquellos pedazos, Dante consigue la espada de esparda. La verdadera naturaleza de Trish quedó revelada cuando traicionó al cazador de demonios, quien, a pesar de aquello, decide salvarla por el parecido que guarda con su madre, un aspecto que no es fruto de la casualidad. Trish había sido creada de aquella forma por Mundus, para engatusar a Dante y atraerlo a la muerte jugando con sus sentimientos humanos. Cuando Dante se encuentra cara a cara con Mundus, Trish le devuelve el favor al exterminador de demonios y se interpone entre este y un haz de energía que el Señor de la Oscuridad proyecta hacia Dante. Con Trish desplomada en el suelo, la ira de Dante se desata y toma la forma de esparda para luchar contra Mundus en otro plano existencial. Tras derrotar al Príncipe de las Tinieblas, de vuelta al mundo humano, Dante se despide de Trish justo antes de que la isla comience a colapsar. Sorprendentemente, Mundus ha conseguido seguir a Dante y mostrando su auténtica forma, pretende acabar con él. Momento en el que Trish reaparece y le entrega a Dante su poder para ayudarle a derrotar definitivamente al Señor Oscuro que es expulsado del reino humano. Trish y Dante se reúnen y unas lágrimas comienzan a recorrer las mejillas de la mujer, a lo que el Hijo de Esparda responde que los demonios nunca lloran, solo los humanos. Tras la emotiva escena y la isla en sus últimos momentos, consiguen subir a un biplano en el que logran escapar y ponerse a salvo. Tras aquello, comienzan a trabajar como socios en el peculiar negocio de Dante, ahora rebautizado como El Diablo Nunca Llora. El juego se encontraba estructurado en misiones donde el jugador debía salir victorioso sobre las legiones de enemigos que salían a su encuentro, existiendo una cierta componente plataformera. A veces se requería de encontrar objetos clave para proseguir e incluso había misiones secretas, generalmente consistentes en derrotar a una cantidad de enemigos de una manera determinada o dentro de un límite de tiempo y al completarlas nos recompensaban con algún preciado ítem. Al acabar cada misión, el rendimiento del jugador era calificado conforme a distintos parámetros como el tiempo empleado, objetos consumidos, daño recibido o el estilo al jugar, siendo este un rasgo vital de Devil May Cry. El combate con estilo consistía en ejecutar una serie de ataques en cadena lo más variado posible, obligando así al jugador a no repetir los mismos movimientos y a tener que conocer lo suficiente el repertorio de golpes disponibles mientras se evitaba recibir daño, para lo cual teníamos un movimiento de esquiva, ascendiendo así la categoría del medidor que calificaba la pericia del cazador de demonios. La naturaleza híbrida de Dante le permitía transformarse en una poderosa criatura sobrenatural usando la habilidad del disparador demoníaco, contenida en un medidor. Así, mientras se consumía aquella barra, las armas veían su poder potenciado, el carácter ofensivo y defensivo del personaje aumentaba, la salud se restauraba lentamente y se podían ejecutar ciertos movimientos especiales. Aquellas transformaciones llegaban por medio de las armas demoníacas de Alastor e Ifrit, siendo la primera un poderoso filo conectada con el elemento del rayo y la segunda unos guanteletes de llamas, cada una con un repertorio de ataques muy diferentes. La transformación a esparda solo era posible en una sección muy concreta del juego, pero el legendario caballero oscuro podía ser desbloqueado al acabar la aventura en dificultad difícil y éste llegaría a portar sus propias armas, el par de pistolas luche y hombra y la espada Yamato. El filo de fuerza con el que comenzaba la aventura era inicialmente el arma más débil, sin embargo, al unir los fragmentos del colgante perfecto, se revelaba su verdadera forma como la espada de esparda, imbuida con los poderes del guerrero demoníaco, convirtiéndose en el filo más dañino de todos y con la capacidad de cambiar de forma. Dante también disponía de varias armas de fuego para acribillar a sus enemigos. Las pistolas Ebony y Ivory, ébano y marfil, mostraban a una mujer de cabello oscuro en la empuñadura de Ebony y a otra de pelo claro en la de Ivory, siendo armas customizadas, pudiendo leer un grabado en ellas que dice For Tony Redgrave, un seudónimo que empleó Dante en la novela de Devil May Cry. La escopeta, un arma devastadora en las distancias cortas, estuvo planeada como parte del arsenal de Resident Evil 4, pero no encajaba con el estilo de Dante sujetarla con dos manos, así que fijándose en la mítica cinta de Mad Max, decidieron que el héroe de Devil May Cry sostuviera el arma con una sola mano. El lanzagranadas era ideal para atacar a la distancia disparando proyectiles que explotaban al hacer blanco sobre su objetivo. El arma de agujas únicamente podía emplearse bajo el agua y desde una perspectiva subjetiva. Finalmente, Nightmare Beta podía disparar energía de tono verdoso que rebotaba contra las superficies, permitía concentrar tiros de más energía y consumía disparador demoníaco. A nuestro alcance teníamos diferentes ítems y gemas de colores, cada uno con una utilidad muy concreta. La estrella infernal nos permitía reponer el indicador del disparador demoníaco. La estrella vital nos brindaría salud. Teníamos un ítem para hacernos invulnerables durante un periodo de tiempo en el que, además, el disparador demoníaco podía usarse sin límites. El agua bendita era un arma que dañaba a los enemigos que aparecían en pantalla. Las gemas rojas tenían más de una utilidad, abrir puertas a cambio de un número determinado de aquellas, emplearlas para mejorar las habilidades de Dante o comprar ítems. La gema amarilla podía revivir a un Dante agotado hasta su último aliento en combate. La gema púrpura reponía la barra del disparador demoníaco. La gema verde otorgaba salud. Finalmente, la gema azul incrementaba la capacidad del medidor de vitalidad, mientras que era posible llegar a encontrar fragmentos de aquella y, una vez reuníamos cuatro, se convertían en una gema completa. Con todas aquellas habilidades, armas y objetos místicos, además de derrotar a Mundus y medirnos con lacayos como el infame caballero Nelo Angelo, debíamos hacer frente a toda una variedad de seres del averno. Las marionetas eran engendros manejados por influencias demoníacas y suponían los enemigos más corrientes del juego para deleite de aquellos que padecen de la llamada pupafobia. Un enemigo similar, pero mucho más poderoso y agresivo, eran los fetis, que para el combate empleaban cuchillas llameantes. Estas entidades se desplazaban flotando en el aire y podían atravesar construcciones sólidas, esgrimiendo gigantescas tijeras o enormes guadañas con las que sesgar la vida de sus víctimas. De silueta felina, estos enemigos etéreos eran veloces rivales protegidos por capas de sombras que debían ser destruidas para poder dañarlos. En la divina comedia, Dante llega a toparse con una criatura de aspecto felino que lo impedía seguir su camino y es posible que, una vez más, el poema sirviera de inspiración, en este caso para crear a Shadow. Los enemigos insectoides solían atacar en grupo y eran conocidos como Belzebú, nombre que puede interpretarse como Señor de las Moscas. Esta criatura iba a ser uno de los enemigos de Resident Evil 4 y en la conversión de este a Devil May Cry se mantuvo idéntico a excepción del número de polígonos que formaban los modelados que fue reducido. Arañas de un tamaño desproporcionado y de un cuerpo rocoso que se abalanzaban sobre sus presas usaban sus garras para atacar o podían lanzar rocas desde la distancia. Estas criaturas de aspecto reptiliano podían ser duros rivales, eran ágiles, poseían garras que incluso llegaban a emplear para atacar en la distancia y resguardaban parte de su cuerpo con blindaje. Inicialmente fueron concebidos como una evolución de los peligrosos Hunter para Resident Evil 4 pero fueron rediseñados con la adición de la armadura y aquello de poder disparar sus garras fue un capricho de Hideki Kamiya. De una silueta también reptiliana cuyo cuerpo se encontraba recubierto de una capa helada empleaban filos de hielo para atacar y tenían la asombrosa capacidad de regenerar partes destruidas de su estructura anatómica. Estas calaveras demoníacas flotaban en el aire podían atacar con dentelladas e incluso usar su gélido aliento para inmovilizar a sus víctimas. El nombre de Sargaso proviene de la región de los Sargazos una zona del océano atlántico septentrional conocida como el Mar Sin Costas donde acabaron hundidos muchos buques de vela debido a la abundante presencia de un alga que los portugueses bautizaron como Sargazo mientras que este mar colinda con el misterioso Triángulo de las Bermudas. Plasma era un espíritu eléctrico maligno que se manifestaba por medio de la electricidad y con la forma de un murciélago gigante con la peculiaridad de transformarse en su rival y mimetizar sus acciones. Estos engendros, a pesar de algunos rasgos humanoides eran colmenas de toxinas vivientes con una prominente extremidad a sus espaldas capaces de drenar la energía demoníaca de Dante e incluso podían variar su tamaño. Resultaban peligrosos incluso en su último estertor con una explosión que dañaba a cualquiera que estuviera dentro de su rango de alcance. Estas eran las criaturas demoníacas de las que se nutría el grueso del ejército oscuro de Mundus pero también existían otros seres diabólicos de un poder todavía mucho más mayor. Phantom era una gigantesca criatura con una forma arácnida un cuerpo duro como una roca y por el que, en lugar de sangre circulaba lava incandescente del propio Averno. Fue otro enemigo de Resident Evil 4 trasladado a Devil May Cry con la salvedad de que, en vez de magma su cuerpo contenía sangre. Griffon era un ave demoníaca de plumaje marrón, grandes garras y una cabeza formada por diferentes cráneos. Su nombre y apariencia provienen de la criatura mitológica del grifo un águila colosal de temibles garras prominente pico medio cuerpo de león y cola larga. También fue otro enemigo extraído directamente de la versión original de Resident Evil 4 donde iba a tener un aspecto más corrompido por la acción del virus T. Nightmare era un demonio con una forma similar al de una babosa con diferentes partes metálicas y calaveras que acentuaban su aspecto infernal. Resultaba tremendamente resistente y sus únicos puntos débiles eran unos núcleos que rara vez dejaba expuestos y que incluso podían absorber energía demoníaca de Dante para emplearla a su favor. Era un enemigo que requería de paciencia para derrotarlo haciendo honor sin duda a su nombre. Devil May Cry fue alabado por las innovaciones de su gameplay las cotas de acción que brindó a los jugadores y su atmósfera de corte gótico. La banda sonora destacó por ofrecer piezas que acompañaban perfectamente a la acción contando con los compositores Masami Ueda Misai Senbongi y Masato Koda llegando a comercializarse en 2004 junto con otro disco que contenía las piezas de la secuela que apareció un año antes. Una novela vio la luz en Japón escrita por Shinja Goikeda ilustrada por Shiro Miwa y publicada por Kadokawa Soten que recogía las andanzas de Dante desde la muerte de su madre Eva hasta el arranque del primer juego. En 2007 se estrenó una serie de anime de 12 capítulos que transcurrían entre el primer y el segundo Devil May Cry. Dante no tardó en convertirse en un popular personaje que Capcom no dudó en integrar en algunos de sus juegos por ejemplo como personaje exclusivo de la versión de Beautiful Joe para Playstation 2 o en Marvel vs Capcom 3. Esta primera aventura del cazador de demonios pudo encontrarse junto con sus dos secuelas remasterizadas en un recopilatorio que apareció en Playstation 3 y Xbox 360 en 2012 con unos resultados cuestionables pues algunas secuencias o menús no estaban en alta definición o incluso se mostraban en una relación de aspecto de 4 tercios. Extrañamente 6 años después volvería a lanzarse este recopilatorio para las sucesoras de las consolas que lo vieron originalmente y PC pero esta vez contando con una resolución 1080p. En 2010 los fans más acérrimos de Devil May Cry quedaron estupefactos ante el anuncio de un reinicio de la franquicia y que no correría a cargo de Capcom sino de la británica Ninja Theory que había sido conocida por juegos como Heavenly Sword o Enslave. El rediseño del aspecto físico del protagonista y optar por una ambientación más urbanita que se entremezclaba con entornos oníricos no gustó nada a los seguidores que criticaron duramente al juego que sin embargo resultó ser un programa bastante divertido que logró cosechar buenas notas y obtuvo unas ventas que lo situaron como el segundo título más vendido de la propiedad intelectual. En 2017 Hideki Kamiya se mostró interesado en elaborar un remake del juego incluso crear un título donde se cruzaran los universos del cazador de demonios y Bayonetta a quien considera una evolución de su juego de 2001 sin embargo de momento aquellos solo son anhelos pues Capcom ya tiene decidido el futuro de Dante con Devil May Cry 5 aunque atención estuvieron tentados de seguir con una continuación del reboot de 2013 algo que Hideaki Atsuno declaró públicamente pues parte del equipo de desarrollo de Devil May Cry 5 participó en la elaboración del reinicio pero al no contar con Ninja Theory implicado en el proyecto no tenía sentido por lo que optaron por recuperar la línea original de la saga aquel primer Devil May Cry reventó esquemas en 2001 en Playstation 2 y nos dejó a todos pegados a la pantalla absolutamente cautivados por la forma en que redefinió el hack and slash con sus altas dosis de acción obligándonos a aprender a luchar con estilo y nos brindó uno de los personajes más carismáticos de Capcom en un juego que no sólo es uno de los mejores del extenso catálogo de la consola de Sony sino también de la dilatada trayectoria de la desarrolladora nipona que ha dejado su imborrable huella en la historia de los videojuegos y nos vemos en el próximo Gracias.